Paso de la Patria está a pocos minutos de la ciudad capital de Corrientes. Es la villa turística que se destaca a nivel regional, formando un polo atractivo dentro de la provincia de Corrientes. Jardín del Paraná Hotel es un emprendimiento emplazado en la villa turística que se destaca por sus cualidades, que lo ubican en una muy buena posición por parte de los pasajeros que por allí se hospedan. Alojarse en Jardín del Paraná significa estar a un paso de todo, ya sean actividades externas que se ofrecen, pesca, cabalgatas, paseos náuticos, bicicletas, como así también escapadas de compras hasta corrientes, o si prefiere, disfrutar de sus instalaciones que hay bastante. El resto de Jardín del Paraná posee una carta gastronómica y de vinos que se renueva permanentemente. Allí está Sarita quien me dijo, uno de los platos que más gustan son los agridulces, y hoy tengo una muestra que hacerles a nuestros televidentes. A ver Sarita, ¿qué tenemos? Gracias Marcelo, nos encontramos en el resto Jardín del Paraná. Hoy sacamos la cocina afuera. El menú que voy a presentar hoy es una bondiola con puré de manzana. Los ingredientes, una bondiola de aproximadamente 750 gramos, dos calditos de verdura, dos manzanas, azúcar, maicena para espesar, agua caliente, aceite, sal y pimienta. Vamos a empezar con la manzana. Tenemos dos manzanas. Vamos a cortar y sacar toda la parte del medio. Pelamos. Con una manzana va a estar bien. Acá tenemos una jarrita con agua hirviendo y colocamos las manzanas para el puré. Agregamos una cucharadita de azúcar. Y dejamos que hierva. Ahora, medio caldito de verdura. Agregamos a la manzana y dejamos reposar. Vamos a comenzar con la bondiola. Tenemos. Vamos a cortar. Con dos medallones de bondiola va a estar bien. Tenemos un caldito bien caliente. Agregamos un poco de aceite de maíz. Y colocamos los medallones. Sal. Pimienta. Esto siempre a gusto. Y colocamos la otra mitad del caldito. Dejamos que se selle bien. Movemos el caldo para que se desintegre todo. Y es el líquido que le da el sabor a la bondiola. Movemos nuestras manzanas. Esto hace que cuando salimos afuera del viento, nunca... Hay veces que es fuerte, hay veces que es lento. Damos vuelta a nuestra bondiola. Subimos un poquito el fuego. Y dejamos que suelten su jugo. Nuestra bondiola está lista. Podemos espesar la salsa. Acá tenemos maicena disuelta en agua. Movemos un poquito. Y podemos espesar. Con la ayuda de una cuchara, espesamos el líquido que soltó la carne. Y el sabor que deja el caldito de verdura. Despesamos bien. Un poquito más. Damos vuelta a la bondiola. Y dejamos espesar bien. Ahora, pasamos al puré de manzanas. Nuestras manzanas están bien blanditas. Con la ayuda de un pizapapa, aplastamos bien las manzanas. Podemos pasar a la presentación del plato. Así queda nuestro puré de manzanas. Y podemos servir nuestra bondiola. Y servimos un poquito el jugo. Así queda nuestro plato terminado. Espero que les guste y se animen a hacer en sus casas. Los esperamos la próxima semana en Resto Jardín del Paraná, en la localidad de Paso de la Patria. Gracias. Los agridulces son mi debilidad. Bueno, aparte de los salados, de los dulces, en realidad me encantan disfrutar de los platos. Sobre todo, cuando están hechos con mucho amor. Gracias, Sarita. Nos vemos la semana que viene. No olvides la propuesta. Mandame fotos en tu cocina, en la parrilla o de un plato que hiciste. Lo estaremos publicando en nuestro Facebook. Búscanos como La Ruta del Sabor. No te muevas cuando regresemos una muy buena opción con pescado desde empedrado. Esto es así, viajamos y disfrutamos de buenos platos porque esto es La Ruta del Sabor. La Ruta del Sabor La Ruta del Sabor